Te voy a decir, ¿cuál de estos es mejor para tu salud? Pero hoy te digo, regula lo que vos tenés que tomar. La comida igual. Porque vos sabés, exactamente, vos sabés que algo mal estás haciendo. Todos sabemos cuando nos pasamos un poco de la línea. Y yo te hago esta pregunta para la cuarentena. ¿Qué es lo que sabés que te hace mal y no podés dejar de hacerlo? Quiero que pienses esto. ¿Qué es lo que sabés que estás haciendo mal y no podés dejar de hacerlo? ¿Pero no potencia la cuarentena, la adicción, a lo que sea? Yo creo que, no sé qué es lo que pasa. Sociológicamente es una expresión más para un sociólogo. Y para charlarlo, es apasionante charlar esto. Pero es lo que nos estamos viendo. O sea, yo te digo, bueno, ¿qué es lo que haces mal? Pensalo si esto te va mal. Sí, vos decís, es como una tarea para el hogar. No, una tarea para el hogar. Pero para vos, Jorge, lo anímico tiene incidencia, por lo que te vengo escuchando. Vos decís de al rato, si te sigo en esto, de no estar todo el tiempo sobreinformados o sobresaturados con la cuestión. ¿Vos pensás que lo anímico juega un rol de creerse enfermo, de esto de que nos pasa, que nos encontramos acá cuando llegamos y decimos, che, ¿qué te duele a vos, qué te duele a vos? Esto, esta sobreinformación. Yo te voy a confesar, cuando yo empecé mi carrera, solamente yo miraba al paciente por la coronaria, la arteria coronaria. ¿Qué tenía adentro? Si se tapaba o no se tapaba. Después me empecé a dar cuenta que había personas, si yo le pregunto a cualquiera en este momento que está internado en una unidad coronaria de cualquier lugar de la capital o del país, si en los últimos 24 horas tuvo un episodio importante emocional, me va a decir que sí. Y si yo le pregunto si en los últimos 6 meses lo despidieron del laburo, se separó, tuvo un problema grave, me va a decir que sí. Qué bueno que veas la medicina de esa manera integral. Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Es fundamental. O sea, no lo puedo separar. Existe, en mi especialidad existe un diálogo muy fuerte entre el cerebro y el corazón. Si el diálogo es ameno de amigos, la cosa funciona bien. Si el diálogo es tormentoso y se enojan, la cosa anda mal. Igual eso, por eso te preguntaba si en cuarentena todo esto se modifica. Sí, me estoy yendo para otro lado, discúlpeme, pero me fui para otro lado. Pero, Mauro, para aquellos, todos tenemos familiares que están dentro de la cuarentena. Yo tengo un hijo que está hace 20 días encerrado en un departamento. Es duro, es durísimo. Y es durísimo porque es la obligación de tener que quedarte dentro de un lugar. Y les pasa con las personas que ustedes después ven, Paola, sus hijos, que están encerrados también. No es lo mismo la percepción nuestra que salimos a dudar, que el que está dentro, que sale, es distinta al que realmente se sienten encerrados, obligados. Si vos estás en casa y la estás escuchando a Evelyn y estás como el hijo de Evelyn y tenés 20, 30, 40, 50, lo vas a entender muy bien. Por eso te digo, pensá, hacé introspección, hacé tu rutina. Y lo digo realmente, yo no puedo separarlo. Tengo libros sobre el tema, sobre el cerebro que late, que es nuestro corazón. Vos tenés una máquina, me voy a permitir un segundo en esto porque me apasiona. Tenés una máquina extraordinaria que late 100.000 veces por día y no te das cuenta. La tenés en este momento de ahí. Por eso tenemos que cuidarlo mucho. Me metí en otro tema con él, pero es mi tema. Pero es así. Funciona y es una manera... Lo ves y lo ves latir y no puede ser que esto sea vida y que se relacione. Y si yo te... Ves, hay casos espectaculares del fútbol, como una persona se pone un infarto por una emoción violenta, hasta el tipo que se calienta porque le chocaron atrás del auto. O la persona que está en su casa muy angustiada, preocupada por el tema del coronavirus y no quiere tocar el picaporte de la puerta o no quiere agarrar un limón y está mal. Y eso es una descarga atroz de catecolamines y cortisol. Por eso te conté... No, pero tiene que ver, no está mal lo que está diciendo. Tiene que ver, porque yo conté el otro día el aumento exponencial que ven en las fiscalías, no lo llegaba a desarrollar, de la provincia de Buenos Aires, a partir de la cuarentena de conflictos vecinales. Ni hablar de femicidios y de violencia machista. Eso está en el número uno de la escalada. Pero digo, después están con una percepción... Ayer yo lo sentí. Y enseguida se prende la mecha. Sí. O por la música... O por la música, o por el cacerolazo de las nueve y media, por lo que sea. Sí, pero ayer a las nueve aplaudían los médicos de salud y todo, y nueve y veinte estaban apunteando. Es la misma gente. Tenemos que cooperar entre todos. La verdad que sí. Hay que cooperar entre todos, es una situación límite para toda la Argentina, que la estamos llevando bien.